Y tomó posesión como nuevo obispo del Departamento de Arauca, Monseñor Jaime Cristóbal Abril González. La ceremonia se llevó a cabo en la Catedral Santa Bárbara de Arauca con todos los padres de la diócesis de Arauca. El nuevo obispo para el Departamento de Arauca, Jaime Cristóbal Abril González, manifestó que el nuncio apostólico le encargó varias tareas en el Departamento de Arauca y que hay que cumplirlas. Ahí las interiorizaremos y las iremos precisando y seguro que con la colaboración de todos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, diáconos, laicos, con todos comprometidos, las iremos pudiendo alcanzar. El obispo de Arauca, Jaime Cristóbal Abril González, dijo que inicia una nueva etapa y continuará con los trabajos que están iniciando en esta región del país. Iniciamos, continuo, vengo a continuar caminando juntos como les dije. Yo no vengo a descubrir el agua tibia, vengo es a incorporarme a este caminar de fe que han hecho de sociedad y a ser parte de ella y a contribuir desde lo que me corresponde. Algo que dijo el nuevo obispo, que la paz nace desde los corazones de cada uno de los colombianos. La paz inicia en el corazón de cada uno y en nuestras familias. Desde allí se va cimentando la auténtica paz. A veces creemos que la paz nos viene de afuera y la paz ha de nacer desde nuestros corazones y por eso lo importante es dejar que anide en nuestras vidas Jesucristo, el príncipe de la paz. Por último envió un mensaje para todos los habitantes del departamento de Arauca. Que mucho ánimo, con mucha ilusión, caminamos juntos, puestos en las manos de Dios y con la protección de María, nuestra bella amada. A la posición del nuevo obispo asistieron las autoridades civiles y militares del departamento de Arauca.